La segunda villa cubana celebró la Noche del Patrimonio, actividad que realiza desde el 2018 el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y que esta vez han extendido hasta Hispanoamérica, en específico hacia México, Perú y Cuba. Organizado por la Oficina del Historiador, incluyó diversas acciones. Con la presencia de proyectos de emprendedores importantes de nuestra ciudad de Bayamo, con muestras de la cocina tradicional vallamesa, así como artesanía y otros elementos que nos identifican dentro de la cultura nacional. Un espacio también que fue de gran atractivo fue el concurso que se realizó donde las familias vallamesa mostraron diferentes objetos, reliquias por años atesorados entre las familias y tuvieron la deferencia de venir con sus objetos para exhibirlos en esta Noche del Patrimonio. Otras exposiciones también que se presentaron de gran acogida, como las de las cámaras fotográficas antiguas y también los diferentes espectáculos con los que la población tuvo la oportunidad de intercambiar espectáculos para niños, que logró revitalizar una noche tan especial en nuestra ciudad de Bayamo. Fue así que durante la Noche del Patrimonio, la ciudad abrió en horario nocturno las puertas de sus tesoros más emblemáticos e incluyó actividades culturales y de ocio que disfrutaron los vallameses. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.